Este día 22 de abril recordamos el nacimiento y vida de George Edward Cole. Nació el 22 de abril de 1925. Falleció el 5 de agosto del año 2015. George Edward Cole fue un actor británico cuya carrera se extendió por más de 70 años. Era conocido por interpretar a Arthur Daley en el show de Drama Minder. Cole nació en Tooting, Londres. Fue dado en adopción a los 10 días de nacido y adoptado por George y Florence Cole. Asistió a una secundaria cercana a Martin. A los 15 años, Cole formó parte del elenco de la película Cottage to Left de 1941 junto al actor escocés Alastair Singh. Cole se casó dos veces, primero con la actriz Aileen Moore en 1962, divorciado y después con la actriz Penny Morrell. Cole tuvo cuatro hijos, dos de cada matrimonio. Cole fue investido como un oficial en la orden del imperio británico en 1992. Residió cerca de 70 años en Stock Road, Oxfordshire. Su autobiografía, The World Was My Losser, fue publicada en el año 2013. Cole falleció el 5 de agosto del año 2015 en el hospital Royal Becksure, a los 90 años tras una breve enfermedad. Esto fue parte de la vida e historia de George Edward Cole en el aniversario de su nacimiento este día 22 de abril.